Rodrigo Rato era vicepresidente del gobierno, no le permiten cambiarse el nombre, en el registro aparece con su nombre de niña, pero él lleva mucho tiempo viviendo y sintiéndose como Rodrigo Rato. No te sales de mi cuarto, salte, no quiero verte, no quiero hablar contigo, salte de mi cuarto. No. Los miembros de la institución militar que han entregado su propia vida en el sufrimiento y en los destinos donde han estado destinados. No da pie con bola. Cuando los dioses quieren castigar a los pueblos les envían reyes jóvenes. No digo que eso sea siempre así.